El estilo potocino 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 Con cebolla y con cilantro Le gusta fresa bien Y se aprieta pa' bailar Pues así es la sabrosita Con todos a todos Conocer Que la de esta ciudad No se van a arrepentir Pues se la pasa en los bailes Le gusta la sabiduría No le importa más en mis días Ella sabe que es bonita Solo goza de la vida También sabe echar tortillas Dicen que le gusta el rancho Y también comen cajitos Con cebolla y con cilantro No le gusta presumir Y se aprieta pa' bailar Pues así es la sabrosita Con todos a todos Y la quieren conocer Busquela en estas ciudades No se van a arrepentir Pues se la pasa en los bailes Le gustan las amistades No le importan las semillas Ella sabe que es bonita Solo goza de la vida ¡Que la baila bonita! Solo goza de la vida También sabe echar tortillas También sabe echar tortillas Dicen que le gusta el rancho Y también comen cajitos Con cebolla y con cilantro No le gusta presumir Y se aprieta pa' bailar Pues así es la sabrosita Con todos a todas Y la quieren conocer Busquela en estas ciudades No se van a arrepentir Pues se la pasa en los bailes Le gustan las amistades No le importan las semillas Ella sabe que es bonita Solo goza de la vida ¡Ay, pues la receta de San Corrigo, muchachos! ¡Vamos a Palacio de los Cárdenas, a La Oliva! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Bailando, bailando, bailando! Familia Capete Para Hiromis Sus quince primaveras Al estilo potosino Muchacho, para todos ustedes ¡Es el corrido del patrón! ¡Aviéntese un grito dice! Por el estilo Botocino Tengo mi buena tocora Y lo ando presumiendo En la bolsa también traigo Una espacal de dinero No soy ningún traficante Tampoco soy heredero Yo nací allá en la pobreza O en carne de corazón Pero con la inteligencia Que mi Dios siempre me dio Supe salir adelante Hoy le escucho soy patrón No les estoy presumiendo Solo les quiero contar Que en esta vida señores Todo se puede lograr Con el esfuerzo y su previsión Nunca mirando hacia atrás Muchas veces tropezando Y también viene a caer Nunca me quedé tirado Yo siempre me levanté Para seguir caminando Siempre me pongo de pie Las envidias nunca faltan Cuando en la vida progresas Que porque tengo dinero Dicen que ando en cosas chuecas Pero he trabajado mucho Pa' tener mi propia empresa No les estoy presumiendo Solo les quiero contar Que en esta vida señores Todo se puede lograr Con el esfuerzo y su previsión Nunca mirando hacia atrás Para los que no han sido De Bustamante Tamaulipas Santa Yorra Y viejas De Correo Marisol Rodríguez A nosotros le encantamos También de los corredores Bonitos Al porintito Estilo Potosino Compares A todos mis recitados Que estamos solicitando Guapangos Para Don Luis Que estamos solicitando Puro Guapanguito Familia Catete Correo Luis Ya le encantamos Ya les apoyamos Con el estilo Potosino Presente Muchachos La esencia Del caribeo A toda la familia Pacheco Me llaman Trabajo Sonorita Muchachos Tíralo Con toda la adrenalina Van arreglando El caribeo Con todo bien preparado Con su cesto Y la vida Acostada Con chaparra de cuero Y esos sombreros De puesta Brava De toda la ranquerada Llegan que no hay muy buenos charros Llegan que no hay muy buenos charros No hay muy gospel No hay cualquier contracto No hay un 휴� Pero Chair No hay muy buenos charros Si no hay muy buenos charras y muchas noches se rezan por las orillas tomando y el punto de jalipeo y de los caciques que están tocando y el punto de jalipeo y de los caciques que están tocando ¡Tazaro Cárdenas, Tamaulimba! ¡Así lo baila, muchachos! Abraza su mejor montaña y en el vuelo se está anunciando ¡Ay, paramos un jinete de cada que él se está presentando! ¡Con toda la adrenalina ya va el primero el olor de un dolor! ¡Estas militas comienzan, vamos muchachos, a darle con dolor! ¡Lleno de muchachas bellas! ¡Está para atrás, está para atrás! ¡La esencia de jalipeo, si no la leones a la muchacha! ¡Y muchas noches se rezan por las orillas tomando! ¡Y el punto de jalipeo y de los caciques que están tocando! ¡Y el punto de jalipeo y de los caciques que están tocando! ¡Buenos amigos padres! ¡Lluen que jalipeo y de los caciques que están tocando! ¡Lluen que jalipeo que está atrás, está para atrás! ¡Cu 백os nóis son tantos del fguelto y si no, ¡caripeo y escuchen! ¡Nogas a las orillas, ahí se Wolfram! ¡Esto es un ciocke gol! Te aplastan al jaripeo y de los cásicas que están tocando Te aplastan al jaripeo y de los cásicas que están tocando Te aplastan al jaripeo y de los cásicas que están tocando Te aplastan al jaripeo y de los cásicas que están tocando Te aplastan al jaripeo y de los cásicas que están tocando Te aplastan al jaripeo y de los cásicas que están tocando Te aplastan al jaripeo y de los cásicas que están tocando Y de los cásicas que están tocando Te aplastan al jaripeo y de los cásicas que están tocando Te aplastan al jaripeo y de los cásicas que están tocando Y de los cásicas que están tocando Te aplastan al jaripeo y de los cásicas que están tocando Te aplastan al jaripeo y de los cásicas que están tocando Te aplastan al jaripeo y de los cásicas que están tocando Te aplastan al jaripeo y de los cásicas que están tocando Te aplastan al jaripeo y de los cásicas que están tocando Y me conociste borracho Te aplastan al jaripeo y de los cásicas que están tocando Te aplastan al jaripeo y de los cásicas que están tocando Te aplastan al jaripeo y de los cásicas que están tocando Te aplastan al jaripeo y de los cásicas que están tocando Te aplastan al jaripeo y de los cásicas que están tocando Te aplastan al jaripeo y de los cásicas que están tocando Te aplastan al jaripeo y de los cásicas que están tocando Te aplastan al jaripeo y de los cásicas que están tocando Te aplastan al jaripeo y de los cásicas que están tocando que no va a ser que no me caiga pero no siento de nada pasando y gritando pero no te llamo a mi soy a la recuerda que no está por mis sueños para mi decir esta vaina que no te contaba y por más que no te dejaba que no te dejaba ser mejor porque me gusta gozar me voy decorando porque me gusta triste y me siento que no me va a ser que no me va a ir y y y y y y y y Y aunque esté en mi amor, aunque ya me esté cansando, en el contenedor de que yo, aunque me diga yo loco, yo seguí lo dejando todo, con el contenedor de que yo no quiero. Acá si ya no me acuerdo, que me tapaba mis filas, estaba y decía, está mal el amor, decía, es que no te importa, no más que no te deja la burra que yo no soy. Me voy al baile, porque me gusta los dos, me voy de la randa, porque me gusta el que quiero hacer, me gustando eso, se toquiéndome o bailando. ¿Por qué me gusta el que quiero dar? ¿Por qué me gusta los dos, yo me voy de la randa, porque me gusta el que quiero hacer, me gustando eso, me gustando pero no bailando? ¿Quién gusta en qué más está? Se llama el once, y ese once y medio, ¿cómo bailan aquí? Quinceañera, que se escuche en tu corazón. ¿Por qué? E por qué. ¡Gracias por ver! 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 El momento que su cara me da riesgo en la mirada Y será que mi camisa la traiga color pescada De eso como la fiel, no acepto explicaciones Casi me echando cojuelas a bonitos aventones Yo le pedía que me oyeran, pero ellos son confusiones Como tu barino barrero, quería entender razones Raza en la frecita Y ya deja te explico, es todo raro el caso Mándame el jaripeo y que se arman los trancasos Y eran todos contra todos, volaban los motillazos Yo tuve que defenderme cuando alguien me dio un sillazo Yo le gritaba enojado, despacito que la paso Que me le rinco el tipo, y más fuerza que el abrazo Rodamos los dos al suelo, y entre porrazo y porrazo Me dijo que yo andaba peleando con el payaso Seguro estoy que la historia no la creyó para nada Yo creo que el payaso es otro, me gritó Yo le pedía que se fue, a mi lado mis camaradas Porque fue pelear con ella, así que estaba en la patada Con la raza de Quicote Que ella seguía explicando, para que entendiera mi caso Pero se brindó su cuarto y se rojo con un portazo Atrena a su cabrillo, que no quiso hacerme caso Como un sillincho, a mi me cambió el payaso Oigan aquí, se lleva A zapatear todo el estilo potosino Oigan, oigan, oigan Vámonos al redoblado muchachos Al estilo potosino El hombre de campo, con los del Quicote A ver que salga muchachos Como baila el girón y como baila la quichillera Al estilo potosino Vamos a zapatear muchachos Familia que te ha puesto de fiesta Por Ana Luisa, te anda por ahí ¡Avientese un grito! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No me voy a poner, no tiene caso Te deseo buenas horas, brillándoles El amor me acompaña donde estés Yo te quiero viajar y siempre lo paso Pero que de que digas hasta tu mirar De nada de mil minutos de tu tiempo Para ver si me ayudas a encontrar En mi mundo vacío, en algún lugar Donde no me lastime tu recuerdo De nada, no se pasa de tarde De nada, no se pasa de tarde De nada, no se pasa de tarde Que vacío, que dejas con potencia ¿Dónde voy a contar esas cosas Que no me pude decir Lo que contigo me falta vivir Para que no se amarre en mi existencia El estilo potosino presente De las velas que digas hasta nunca Ven a darme el minuto de tu tiempo Para ver si me ayudas a encontrar en mi mundo vacío Algún lugar donde no me lastime tu recuerdo Y de donde poner que le pongo bonito de tu amor Esta historia incompleta de los dos Y mi sitio que no sea el pensamiento Donde voy a guardar la ilusión que se muere sin temor Y el hogar que en mi cama dejar Y te vas a quedar en mi mundo Con el estilo potosino presente muchachos Y la baila de la caguamita ¿Cómo bailan? Aquí se vea Todo parece que el cantante de parte de Adrián Rodríguez Quiere Por el marito Que siga la formadera de los muchachos Con el estilo potosino presente Que siga la formadera La raza sigue bailando Unos andan en la pista Otros están vistiendo La caguamita está de moda Yo me la estoy curando Yo me la estoy curando Aquí cuando dame compas El ritmo de este guapalco Agárrame chiquitito Que el baile me está mareando Será este caguamita Que ya me está correcendo Agárrame por mi espalda Y no me dejes caer Mira que si yo me caigo Tengo alto Y acá distante Y échate un pozo adelante Y deje de esa patrara Deja a la mente Se dejo destino Para bailar Con los cruzados de izquierda A la derecha Deja guamita Que no he hecho Tío, pegue sin un parado Y así de zapatón Con el estilo potosino El estilo potosino presente Para los muchachos Ahí vamos a bailar Que sigue la polimodera La raza sigue bailando Unos chavones en la pista Cuando se están pisteando Nuestra boda está de moda Yo me la estoy curando Aquí con todas mis compas Al ritmo de este guapán Agárrame chiquitita Que el baile me está mareando O se vea esta caguamita Que ya me está correcendo Agárrame por mi espalda Y no me dejes caer Mira que si yo me caigo Tengo alto y te caes Y no me dejes caer Y echate un paso del antiguo Y de reverso Te acabo a mí Que ese nuevo estilo Para bailar Con el grosero a la izquierda Para la derecha De la hora De esta copa Y te rechate un tenis Y con parado Es el estilo motocina Así que es de San Luis Potosí Echate un paso adelante De la versa para dos De Caguamita se me muestra Y lo van a bailar Con la cruzada a la izquierda A la derecha del lado De Caguamita me echó el tromperísimo para 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 Al estilo motocina Muchas gracias con permiso Amigos gracias por nuestra parte ¡Aviente su grito, papá! Así que es de San Luis Potosí Música Donde fue feliz cuando era un chiquillo Se fue de su tierra buscando la calma Porque le partieron en el río del alma Y sintió la muerte Pasión que la válvula se vuelve más fuerte Fui por la frontera, por el alberido Pero iba dispuesto a cambiar su vida Solito cruzó el famoso río Bravo Y ante que llegó sin un solo centavo ¡Es el rito, muchachos! ¡Órale, mis casitas! Chambiando muy duro, besó en el de abajo Y muy buenos frutos, la vida le trajo Trabajando en serio, noche a día con día Y formó su imperio en la tortilla de día Y aún tiene el amor, poca suerte ha tenido La vas al señor, para verlo caído Total que más da, la que sea bienvenida Y la que se va, pues que Dios la bendiga Los sueños se alcanzan cuando los persiguen Y no haciendo tranza, sino sin humilde Se ha propuesto, siempre lo consigue Ejemplo de muchos, es Jesús Rodríguez ¡Gracias, Luis Cantete! ¡Gracias, compadre! ¡Gracias por invitarnos a su fiesta! ¡A su fiesta ranchera! ¡Celestino Montocino! ¡Esta vez, Santo Domingo! Se me mete en la cabeza ¡Tambarón buen pachandón! ¡Ya viene el fin de cenar! ¡Haremos algo perro! ¡Están todos invitados! ¡No se ocupa a invitación! ¡Abramos en cada banda! ¡Grojo Norte, yo también! ¡Quiero verlos bien alegres! ¡Que todos andan al cielo! ¡No se me queden dormidos! ¡Que no se amanecen! ¡Es una fiesta ranchera! ¡No esperé que tanto el mundo! ¡Pero sí lo necesario! ¡Para darle gusto al gusto! ¡Con tequila y con cerveza! ¡Bringaremos todos juntos! ¡Arriba, Tamaulipa, muchachos! ¡Se llama mi casita de la loma! ¡Aviéntense un grito, muchachos! ¡Este es para todos mis paisanos! ¡Para toda mi gente que radica los Estados Unidos! ¡Hasta parece que voy llegando a mi ranchito, querido! ¡Aquí estoy en mi ranchito tan querido! ¡Voy llegando a mi casita de la loma! ¡Voy llegando a mi casita de la loma! ¡De mi pecho se escapan dos suspiros! ¡Y me llenan de las flores el arón! ¡Se me alegra el corazón porque ya vieron! ¡La carita de mi madre que se asomó! Soy el delito del caballo de mi padre Y el ladrido de los perros de la casa En el patio se ve un alombre que arde Y disfruto el olorcito de las brazas Todo es dicha y regocijo a mi llegada Y hasta siento que el mismo viento me abraza La casita que mis padres construyeron Con cimientos y paredes de cariño En donde el amor valía más que el dinero Donde fuimos tan felices cuando niño La casita que ahora está un poquito sol Porque uno, uno por uno salimos Aseguro estoy que todos ahí dejamos La mitad del corazón cuando nos fuimos No lo es, uno por uno sal Status Yo se quedo en mi llegada Arriba, lasas находится en las Tamaholipas Mañana volvemos el ejido 5 de mayo Llegaron los juniors ¡Dice! Llegaron los juniors Llegaron los rachos Llegaron del norte Bailando guapando Vienen arreglados Cabarros de barracán Carrizos a cuadros Y con sus tecladas Vienen preparados Pa' lo que sobrestas Tomando de todo Escar y cerveza Con una barriga Soy la que carga A bailar con ellas En esta pachada Bailen y bailen y bailen todos Bailen y bailen este mojado Un suebecito para los juniors Vienen llegando a otro lado Bailen y bailen y bailen todos Bailen y bailen este mojado Un suebecito para los juniors Un suebec bonito y se está matriando Bailen y bailen todo Un suebec bonito y se está matriando En este muesto Un suebec de las gallinas Música Gracias Con permiso Amigos nuestros pues bueno Todo lo que empieza acaba y ahora si se acabó Se acabó pues bueno un bailazo de super lujo Con dos conjuntos De lo mejor de lo mejor de San Luis Potosí Por supuesto el agradecimiento infinito A nuestra querida Hiromi Irasu Catete Bolaños que al día de hoy llegó A sus maravillosos 15 años Que Diosito la bendiga y la proteja por muchos años más Para que sigan haciendo fiestas aquí en el rancho Gracias a toda la gente Lázaro Cárdenas que estuvo enviando Un montón de mensajes de felicitaciones Para la hermosa quinceañera Gente que está radicada por allá en la Unión Americana Y en diferentes partes de nuestro lindo México Mil gracias a toda la gente Que nos sigue donde quiera que andamos Ya nos vamos mi raza Nos vemos en la próxima Esto fue Acabo y para la banda Conocer Para la banda Quieres Quieres Gracias.